Google Cloud está lanzando Certification Challenge, se trata de una estrategia para impulsar el ecosistema de socios. ¿De qué se trata esta certificación? Bueno, se trata de un nuevo programa que tiene la empresa de cursos con el objetivo de ampliar el número de personas certificadas dentro de los socios comerciales certificados de Google Cloud. De acuerdo con datos de IDC, los socios en México podrían alcanzar ingresos por 8.67 dólares para 2025 por cada dólar vendido en productos de Google Cloud. Y ahí está el interés de la empresa. Pues están diciendo Santi Nociglia, director general de Globan, una de las empresas que estará participando en esta iniciativa, que buscan continuar con esta alianza con Google Cloud, que es una gran ventaja para seguir expandiendo su base de talento y ayudar a sus clientes en sus programas de reinversión. Excelente por Google por estas iniciativas.